Había una vez un niño que se hizo hombre, un hombre que se convirtió en un padre. Ese niño quiso hacerse hombre sin saber diferenciar del bien y del mal. Para cuando llegó a ser hombre, se dio cuenta de que al cometer los errores de niño, acabó marcando el camino a su ser en forma de hombre. Alejado de todas aquellas personas que amaba, se vio sin poder hacer nada. Desde la distancia que muros de hormigón custodiaban, su sonrisa no destacaba. Pero un día de enero pudo sentirse feliz, a nacer su preciosa hija, que desde que nació, todas las noches se le añoraba. Su corazón de amor por Leila se llenaba. Sintiendo una tristeza por las navidades que se aproximaban, y felicidad a ser las últimas que entre ellos la distancia le enmarcara, un sentimiento de nostalgia le invadía, desde que se ponía el pijama hasta que se lo quitaba. Pero como ya sabe, la distancia le impedía poder estar cerca cada día. Y en forma de cuento y poesía, le escribió lo que su corazón le decía. Leila, hija mía, me tengas o no en tu vida, quiero que sepas que eres lo que más me importa en la mía. Eres el oxígeno que respiro todos los días, porque eres tan importante para mí, que sin ti yo no existiría. Eres la razón que hizo comprender que no hay vida sin amor. Ese amor que me levantó como una de Fénix cuando todo se derrumbó. Siento mucho no haber podido estar ahí, arroparte por las noches y contarte cuentos en tu habitación. Por eso te mando este mensaje, para que estas navidades puedas comprender que el mayor castigo que cumplo está siendo el no poderte tener. Siento que por mi culpa tú también lo tengas que padecer, pero nos queda la esperanza de que todo quede en el ayer. Que me puedas perdonar y dar una oportunidad, para poderte demostrar que logré valorar. Por lo que solo deseo luchar y no es más que a tu lado poder estar y para siempre poderte cuidar.